Como parte de las celebraciones por el Día Internacional de los Museos, el director general del Museo Soumaye, Alfonso Miranda Márquez, habló sobre los retos de estos centros culturales. En los museos no tenemos competencias, en realidad lo que buscamos es formación de nuevos públicos, de crear de manera conjunta con la comunidad una infraestructura que nos dé identidad, que nos dé confianza, que nos dé futuro, que nos permita dialogar en estos espacios de cuestiones de pronto de una realidad a veces muy desafortunada, a veces muy alentadora, con sueños, con discapacidades, con emociones. Es una oportunidad para establecer con la comunidad internacional un punto de encuentro, una hermandad que se refrenda los 364 días que resten del año. Tanto el Museo Soumaye de Plaza Loreto, inaugurado en 1994 al sur de la Ciudad de México, como el de Plaza Carso, en Polanco, abierto al público en 2011, tienen como vocación coleccionar, investigar, conservar, difundir y exponer testimonios artísticos de México y Europa principalmente. Me parece que el museo de la forma tradicional, como lo veíamos en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX, de alguna forma están en crisis, han caducado, se están resignificando, porque el museo es también otro actor social y por eso tiene que romper las barreras y no quedarse en los estamentos de la cultura que el museo en su momento quiere defender. No solamente estamos hablando de un artista, ni de la calidad y cualidades estéticas, estamos hablando de que está llegando a múltiples receptores y ese receptor es activo, es un público que no está con los brazos cruzados, que vehementemente quiere verse reflejado en lo que está sucediendo. Con información de Manuel Bello e imágenes de Enrique Romero, Notimex.